Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil Village, capítulo número 8 si no recuerdo mal Pero entramos en esta ocasión en la fábrica de Heisenberg Para mi gusto, de los mejores personajes, sinceramente Aunque sí que es cierto que la fábrica es un poco rocambulesca, un poco, uff Esa parte de todos los Resident Evil que es en plan, hostia, quiero salir de aquí cuanto antes Pero bueno, aún así, Heisenberg merece la pena Un placer y ahora sí que sí, nos vamos con este pedazo de capillero Hasta la próxima, adiós y un like, por supuesto Vale, estamos sin dinero Gracias por su patrocinio A ti, gracias por su patrocinio Era el torso, perdón ¿Veremos alguna visión? Sí, la verdad es que el juego en español suena como el culo Residente maligno 8, pueblo Bueno, residencia del mal, ¿no? Resident Evil, residencia del mal Bueno, queda bastante poco entonces, nos parece ¿Vamos a oír el juego? Cali del gigante ¿Qué? Uff, qué guapo, ¿verdad? Yo acabo de irse y me voy para casa Encuentra a Heisenberg El cuchillo, el cuchillo es lo que más cheta del juego Mira qué guapa el rifle, ¿eh? A ver Bof, mira qué rifle Mira que mira, todo guapa Bof Aquí ya estuvimos, ¿verdad? Si es que estuvimos de ida O sea, de vuelta Vale, tenemos que encontrar a Heisenberg ¿Qué está pasando? Ah, aquí ya estuvimos Pues tiene pinta de que va a ser un gigante Y que este va a ser la zona de matar, ¿verdad? Y que el gigante va a ser uno de ellos Vale, podemos usar ¿Cuál queréis que va a ser el gigante? O sea, ¿cuál queréis que va a ser el gigante? ¿Este suena que tengo que hacer algo? Esto siempre me suena de algo por aquí ¿Qué hay que hacer? No puedo hacer nada por aquí, ¿verdad? Tarima de piedra Yo pensé que el sol había que pulsarla Aquella es la fábrica Dejáis sin ver eso, creo Eh, ¿tendremos que ir para allí? Es que me marca como aquí, ¿no? ¿Tengo algo? Aquí no creo que sea nada, ¿eh? La verdad Ah, cáliz el gigante es este Vale, vale ¿Llevo todo eso encima? ¿Cómo voy a llevar? ¿Cómo voy a llevar todo eso encima? ¿Muchas, eh? ¿Estamos tontos o qué? Que me he llevado un pedazo de cacharra así de De piedra matiza ¿Qué cojones? Quizás sé que eres sobrehumano, pero hostias Hay cosas que no me cuadran A Nissan lo siento mucho, la verdad Esto me ha llevado bajo un pedazo de pedrolo Ay, que me voy, eh ¡Hasta luego! Medidas temporales Lagazo Que lleva bajo este pedrolo, eh Me dice, no, es un cáliz Ya Coño, un cáliz, así No un... ¿Sabes? Un cacharra así ¿Sabes? Joder Tenemos bastante munición de... Bueno, menos de escopeta ¡Pam, pam! ¡Piu, piu! Está muy guapo, eh Ya sabéis que no sé El símbolo de umbrella Umbrella No sé No sé si es porque obviamente se asocia a Resident Evil Pero está guapísimo Y mira que es bastante simple, eh Blanco, rojo, blanco, rojo Nada Así trianguló y punto Se pegó la mano, como más quiera A ver, si se ha pegado la mano Estamos en la fábrica Voy a hacer una pequeña captura De hecho voy a hacerla así Me molaría hacer una pequeña miniatura, gente Ahí yo creo que va a ser la miniatura Vale, un segundillo Aquí Aquí Vale, así Vale, ahí está Hago una pequeña esto Ya está Vale, gente, sorry Sorry por hacer esto así y tal Pero no sé, me mola bastante el tema de las miniaturas Que pueden ser de aquí, ¿vale? Este tío No veas cómo vive, ¿no? Fábrica de Heisenberg Qué guay, ¿verdad? Pero qué tétrica la Verde, ¿no? En plan, que sea uno de esos hermanos y tal Pero Y que tenga todo esto tan bien preparado Te digo, no está nada Joder, no está nada Nada mal, ¿eh? O sea, para como está todo Que está todo súper podrido Esto está simplemente oxidado y tal, ¿sabes? Pero no es nada de No sé No sé si lo explico, vaya Ok Solitos químicos Vale, hambre Mira, Chris ¡Ojo! Madre mía Se sembra que Como si sabe Venir de Cifar, ¿eh? ¡Esto me lo sé! ¡Prepientes! Matarme como a los demás Para así Salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas Eres tuyo, Carmen ¡Me he dicho silencio! ¡Silencio! ¿Qué cojones? ¿Qué tiene abajo? ¿Motos? ¿Qué sienten? ¿Qué cojones? Coño Me chocas ¡Coño! ¡Ve a España! La muñeca psicópata Y el puto beso ¡Buah! Esto me parece una pedazo de miniatura Lo siento mucho Pero hay que parar, gente Hay que hacer una pedazo de miniatura Pero como un titán de grande, ¿eh? Ahí lo tenemos No, no, perdón Modo foto Era así La codícula afuera Control Y esto es una pedazo de miniatura Te cagas O sea, pero esto es de re bárbaro, tú Pero es re bárbaro Mirad esto ¡Bof! Vamos a decir que esto no es una miniatura Pero es una miniatura de locos, ¿eh? Este es re bárbaro, tú What the fuck Que me acabo de ver miniaturas por todos lados, tú Es la mente del youtuber, gente Que se ven Miniaturas por todos lados No lo entiendes Digo, no me cae del todo mal este, ¿eh? Heisenberg Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Digo Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! ¡Wow! No me importan Tus problemas personales Solo me importa mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda a la tele Otra vez la moto Por última vez Os te juro por Dios Tú y yo, Ethan Juntos salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Papilla, hija No es un arma Jódete Piénsalo bien No te imaginas lo que hay ahí Sorpréndeme Oh ¿Qué hay una moto o qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo va a disparar ese imbécil? ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Sin salida! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Es más divertido! ¡Se levanta las manos! ¡Sí! ¡Uh! No vea nada Como es que la brava ha caído Tú Pues una persona Con vientre de avión Tío ¿No sabe? Facilito Me ha sorprendido Me ha sorprendido la verdad O sea Claro Sonaba como una moto Una moto en plan de Sahara Y esto guapa ¿Sabes? Pero no, no, no Estaba Hay una Hay una entrada de amarilla A ver Significa que parece que hay algo escondido ¿No? Chatarra Para que no podría ir ¿Solo para eso? Que extraño ¿No? Te digo Me ha sorprendido Me ha sorprendido bastante Y ya por eso No sé Me ha gustado Y se va hasta aquí delante ¿No? Porque si no Esta cinemática aquí Absurda ¿No? Esta cinemática entonces Amigo Hostia ¿Qué es eso? Ah Van en VR Ahora Los tontos estos Tío Ya con Dios Van en VR Van en VR Tú los cabrones Qué fuerte Qué máquina Qué máquina Policristalino Qué bonito Qué máquina hostios ¿Tú? Hola VR Vamos a ver una cosita A ver si es cierto Que me dijisteis Que era apuntando Ah Era apuntando Era apuntando Si es cierto Jefe Vale Entendido Entendido Bonito Muchas gracias Si era cierto No lo vi Le he dado a abrir Pero Ahora sí Vale Ábrete ya Hombre No toquen los huevos Tengo No me caía mal Del Heisenberg No No es coña Tío Tiene un motivo Es matar a Miranda Eso entiendo Acabar con el YTC Para ello Querer utilizar a la niña YTC Pero coño Es en plan A ver Dile Oye Heisenberg A ver No hace falta Que lo utilicemos What the fuck Tengo que subir Hombre Es que aquí también te digo Que se ve una pedaza de miniaturas Es que son miniaturas por todos lados Hay gente Lo siento mucho Son miniaturas por todos lados Campo de división Sube Sube Aquí vale Es que vamos Es que se ve enterito Desenfoque No Es que esto está de locos Logo tampoco Cuadrícula No Personaje Se supone que el personaje sí Pero no me deja verlo Así que un poco mierda Pero bueno Vale esto por aquí Miniaturas por todos lados La verdad Que luego igual no utilice ninguna Pues pudiera ser Pero Ahí lo tenemos ¿Sabes? Vale Perfecto Que bonito La verdad Que bonito En miniaturas Es que tan guay gente No sé Me vale mucha mierda esto Sorry No me tendría que ser un video Claro es que depende Yo pensaba que este va a ser Como una pelea contra él A ver que tiene Que tiene Que tiene El duque Ah si Comprar Uy La escopetica Uff Uff Ah es una escopeta Simia automática 180.000 Tú Pues ahora si que Podremos vender cositas Vamos a ver que tenemos A vender Vale Vale Tesoros Tampoco tenemos mucho También te digo No tenemos nada Mirá Vete Cuánto tenemos Vale Actualmente tenemos 23.000 Porque me lo he gastado Antes en mejoras Y si vendo armas Bueno claro Que si vendo las armas Y tal Eh Hostia Son 50.000 Este Voy a vender esta Gente Es que no tenemos Balas de esto ¿No? Está guapa Todo lo que tú quieras Pero tío No tenemos Nada prácticamente O sea no tenemos Balas de esto ¿Está guapa? Si Pero voy a tomar por culo Vale Algún inconveniente Voy a vender esto Eh No pasa nada ¿Verdad? Te digo Es que no tenemos municiones Igual que nos pasó En el Resident Evil 7 Que tuvimos Una pistola Que la conseguimos Al final del juego Para disparar Tres veces con ella Porque luego tuvimos Más munición En todo el juego Así que A tomar por culo No dice De venderla No la vendas No la vendas No la vendas No la vendas Tomar por culo A tomar por culo Vale Escopeta 1160 Hasta de primeras ¿Cuánto tiene esta de daño? A ver Tiene 800 de daño Esta de primeras Toda la vendas Nada Es una mierda de pistola Si no usamos nunca Vale Esta tiene 800 de daños Con eso al tope Esta tiene 760 Vamos a vender las copetas Entonces Vamos a vender las copetas Gente Ahí está Vale Van 180 Y ahora ponemos A hacer cositas Me sorprendió Que se desprenda De esto Vale Me faltan unos 30.000 Para este Tía No voy a A ver si me la venden Carre la puta ¿No? Venga Vamos a comprar Cositas Ahora tenemos que ir probando Cosas gente Que siempre me paso Los juegos Y luego no pruebo nada Vale He probado las copetillas Y ya está Por supuesto que sí Están todos aquí Diciéndome No, no la vendas No A tomar por culo Esto que son Unición para rifle Pues No la voy a comprar La verdad Tengo un montón de todo Tengo espacio Oye, pero esto que es La SIG ¿Cuál es mi escopeta? Vale, esta No está en tu inventario Let me Esta sí Tampoco ¿Esto que es? Cilindro de múltiple Vale, ya está Suficiente, gente Ahí está pronto Ahí mi escopeta Mira, huevo la escopeta Dios Esto es otra cosa Sé que pasa, gente Que luego me paso los juegos Pero te digo Me paso los juegos enseguida Y... Vale Se supone que estoy en este, ¿no? No Es el V4 solo El V4 Vale, no puedo utilizar Nada aquí entonces ¿Dónde voy entonces? Aparece, aparece Coño, vale Que lo que te iba diciendo ¿Qué tal que me pasa En este tipo de juegos? Que me los paso Y luego no utilizo nada Me refiero Eh... Pero tal cual, eh Me pasó En God of War Me pasó O sea, en God of War Me pasó en Alice Me pasó en todos los juegos Me quedo cosas Para el final, final, final Y en el final Me paso el juego Y no utilizo nada Así que Coño, voy probando armas ¿Sabes? Es algún tipo de mecanismo de cierre Parece fácil de romper A prueba escopeta Se ponen juntito Ponese, ponese, ponese Aquí, perra, perra Pero esto, esta escopeta Ahora mismo tiene el mismo daño Que la anterior, ¿vale? Es que pasa Que la anterior escopeta Estaba al máximo Esta está al mínimo ¿Vale? Podría mejorarla tal igual De hecho, podría mejorarla, ¿no? Vamos a mejorar la tope Sí, voy a mejorarla Sí, 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 sí Es que ahora mismo tiene exactamente El mismo daño Que el anterior Así que digo Coño, si la he cambiado Para nada Pues vaya tontería, ¿no? Sí, es cierto Que tiene mucho más Mejorar armas Ahí está Mira, el 760 Pasa 840 Esta pasa A ver 1120 de daño Vale, ven, 1120 Aquí haría otro más Recarga capacidad de balas Vale Tiene bastante más daño Que la anterior Hasta pronto Esta es la escopeta Esta es la La bull ¿Puede ser la de los alemanes De Rainbow Six? Creo que sí, ¿no? Es una escopeta bull Pistolita en mano No tiene corriente Vaya, pargame el señor Me recuerda mucho Al primer jefe Que te encuentras En Resident Evil 7 Cuando vas a matar A Jake Creo que era el proto ¿Sale el enemigo? Vale Quieto, parado Antonio Vámonos Esto no puede hacer nada ¿Verdad? Vale, vamos Okidoki Vale Pues let's go Vale Unas radiografías Bastante espeluznantes Intuyo Sí, bueno Metían clavos en la cabeza Sí Bueno, clavos y de todo Lo metido ¿What? Ese es un O sea, es un feto ¿Qué coño hace eso En el corazón de una persona? ¿Qué es eso, primo? ¿Qué me estás echando tú? Vale, pues hay dos puertas Están cerradas, vale Y pues esta Esto es para meter algo Es una fundición sin un molde Y no tiene mucho uso Pues la verdad es que sí La verdad Las copetas de finca No lo sé, la verdad Espera que se pongan todos en fila Ahí está, ahí está Ahí estamos Así le he pegado todos de golpe ¿Vale? Madre de la perro A morirte Ahora se vale Okidoki Estará cerrada Intuye, ¿no? Madre de corriente Vale, el gamer extraño Ahí va Bueno Una motosierra Copeta cargada Está todo recargado, ¿verdad? Todo recargado Ahora podrías hacer esto, ¿sabes? Vale Vale, este ahora mismo No se va a levantar Porque no tiene corriente Pero en el momento Que le meta la corriente ¿Qué es esto? Molde de relieves ¡Eh, tú! Joder Y la he esquivado Pero esto no es que buena mierda, tío Vale, eso tiene que pegar en el pecho Entiendo, ¿no? Me ha venido aquí el día A tocarme los huevos Es que va, bechaba Que venga de Free Fire No te das cuenta ¿No tiene corriente? ¿A la corriente que está ahí o qué? Igual sí Pero no lo he visto Ah, se ha abierto esta puerta Ah, no, está la de antes Ah, bueno, claro Esto es para el molde de antes Vale, vale Chaval, si yo comprendo, ¿vale? Que te hayan hecho para matar y tal Pero a ver Compréndeme tú también Que es que yo vengo ya de otros juegos En los que a mí Por los tíos como tú Me la pelan, ¿sabes? Pues no sé Miria, miria, vaya Es que entras como tú Me lo desayuno todos los días Mira cómo se hace todo esto Toma Miria, el caballo Podría servir Miria, calma ¿Dónde coño hay que poner eso? Puta, no tengo ni idea de verdad No sé dónde hay que poner eso No he visto en ningún momento El regla de caballo, ¿no? ¿O sí? ¿He visto en algún momento El relieve de caballo? Que no me he dado cuenta Yo voy para atrás Porque intuyo que es así Pero no sé Y sí, he visto por aquí y tal Sí, para jugar a este Tendréis que jugar al 7 Al menos para entender Un poquito todo, ¿vale? O bueno O en su defecto Ver vídeos Que por cierto lo tienes En mi canal secundario, ¿vale? El 7 Por si lo quiere usted ver y tal Está haciendo todos los días Por si usted quiere verlo En principio solo el 7, sí Ya que es la, digamos La más directa ¿Para qué he cogido esto De caballo, gente? ¡Hola! A mi hija Pero no sé cómo hacerlo Así que, pues bueno ¿Qué ha dicho? ¿Comer es pipí, eh? Corazón mecánico de... ¿Solo 5.000? Vaya puta mierda, ¿no? Qué feo, tío ¿Se me deja ese? Deja de arriba, tío No, no creo que me deje No Pues no sé dónde coño Tengo que ir entonces Fabrica Heisenberg No, no puedo disparar al gordito No me deja Por eso tengo que ir O sea, me refiero He hecho esa placa Pero no sé por qué Porque no me la he dado cuenta Igual estaba despistado Y no he visto ese caballo, ¿sabes? Voy a meterme por si hay algo que ver Pero... O sea, algo que hay por aquí Pero no lo sé Aquí no podía entrar No tiene corriente Nada tiene corriente En este... Ay, guay, casi me caigo aquí tú Menos más Aquí suena va un bichillo Pero no hay ningún bichillo Bueno, eso tengo que ir, gente ¿Esto se abre? ¡Ay! ¡Ganzúa! ¿Qué tiene esto por aquí? Un relieve de caballo Que ya ves tú, ¿no? ¿Esto qué es? Huerzo amarillo Esto es con corriente La cual, pues, no puedo Ya no hay electricidad Pero ¿dónde se pone la electricidad, tío? ¿Qué caso? Que he hecho esto Y no sé para qué Dice, esto servirá Digo, sí, pero ¿para qué? ¿Sabes? No, aquí no me dice De hacer nada, tío Tendré que ir por otro lado Pero aquí no es Ya jugué tanto al 2 como al 3 ¿Vale? A los remakes Ya jugué a Resident Evil 2 y al 3 Ahí va, mira Coño, joder Sí, claro Que no... Me pone estas cositas Que no he visto Y luego dice No, esto servirá Digo, ¿para qué? No lo sé De milagro lo he visto, ¿eh? Dios, último tiro, ¿eh? No me timbro el pulso, ¿eh? Lo mato Si, 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 si Esto mata eso, ¿no? Tía, pensaba que era un puto... Tía, me ha recordado ¿Esto qué es? Interactuar No puedo salirse aquí Ya entiendo Llave de caballo No tengo ninguna, ¿no? Bueno, bueno Vamos a curar, ¿no? Que no tengo vida Y me decía Vamos a usar escaleras Pero digo ¿Para qué, sabes? Iba a pasar el tirón Pero sé que me puede dar Ah, iba a pensar Que le iba a pegar También a este, tú Toma Fácil, ¿eh? Ahí va, ¿hay alguien aquí más? Toma, ha pegado, tú Venga, soledad Tuve que pegar un tiro Y la pega de mierda está Ahí va Que bueno Venga ya Joder Si lo he esquivado, tío Qué falso Qué fe, tú Qué fe Me lo paso el tirón Que tengo el timing perfecto Pues nada, chicos Ay, no he visto señal A la derecha, gente Vale Vale, sí Chata rica Ay, que me me choco Tengo todo recargado, ¿verdad? Sí Todo cerrado por dentro Como de costumbre, ¿eh? Todo cerrado por dentro Hostias Oh, pues con tanto No voy a poder, ¿eh? Te digo Vale, ya estoy A comunicar con esto Perfecto ¿No se podrá romper? Entiendo que sí Hostias 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 Hay muchos ahí arriba, gente No joke, ¿eh? Vale, esto se supone que puedo romperlo Ah Puedo romperlo con ellos Vale, vale Ya sé lo que pasa Va, pasa, va, pasa Le falta un engranaje Ha chupado Ha chupado Y no puedo Pulsar nada Vale Cuando ellos van a atacar Con el tornillo ese Tengo que esperar a que le pegue a la pared Hostias, sí que hay Hostias, que son todos así Hostias Me cago en sampito Vale, pensaba que eran normales, tú Caray Epa Vale, esto me tendría poder Vale Mapa de la fábrica A nivel inferior Una pólvora Soldado mecánico Soldat He usado el cuerpo De un varón adulto He estirado el corazón Y he implantado Y he implantado El cadu La estimulación muscular A través de descargas eléctricas Ha sido un éxito El cerebro está muerto Por lo que no hay habilidad cognitiva Se mueve por instintos destructivos Hasta que se detiene Le he apuntalado El equipo al cráneo Los estudos Confirman Ondas cerebrales estables Experimento número uno Pelea contra un lican El lican Lo desmanteló Y lo devoró En tres minutos Problemas con su capacidad Asesina y destructiva Es sustituido A la parte inferior del brazo Por una perforadora No tiene potencia suficiente Para movimientos óptimos Puede que necesite un cuerpo vivo He implementado un reactor De cadu en el pecho Su potencia ha aumentado Considerablemente Pelea contra el lican Ha destruido a tres licans En un minuto Joder Buenos resultados Pero tengo problemas Con la durabilidad del reactor Vale Dejaré de funcionar Si el reactor queda Se quedará destruido Cosas que ya sabemos ¿No? Más que nada Porque ya hemos luchado Antes contra uno de esos Vale Ya hemos abierto este Amigo Vale Madre mía Molde de engranaje A tope Vale Tenemos que venir Por aquí abajo Entiendo Tenemos que ir A donde los moldes Vale gente Y luego regresar aquí Tenemos que hacer un molde De los engranajes Que ya ves tú Para que guardarán El molde del engranaje En un maletín ¿No? Para que luego venga yo Y lo abra Pero bueno ¿Tengo que pasar para allá? ¿En serio? A ver ¿En serio? ¿Tengo que pasar a hacer ¿En serio? ¡Tum! 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 Este es el único que va al revés De todo el mundo Que me calla, hombre ¡Tum! 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 Este es el único que va al revés Vale Igual había un atajo Por otro lado, eh Pero pues Pues no lo he visto, la verdad Efectivamente ¡Efectivamente! Había visto el engranaje Por otro lado ¡Ey! Se puede pegar en tuyo Sí, pues Tenía que haber ir Algún uno por ahí Podéis ir por otro lado Me lo tuya De hecho, para aquí no puedo ir No pasa A menos mal que sea un crook Vale Me lo tuya Vale Tumbala Pumbala Pumbala Claro Si es que había abierto una puerta Antes De hecho, he abierto dos puertas Una que es por la que he entrado Para venir para aquí Y otra que era para ir para el otro La entiendo Sé que soy imbécil, la verdad Sé que soy lo que no hay Una es por aquí Y la otra la he abierto Una coño, la he abierto ¡Ay, guay, 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 guay! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Solo hay uno? Tiene que pegarle aquí Yo creo, ¿no? Vaya, no No tiene mucho pinta de que haya Está bien eso que he hecho ¡Ah, bototo! Venga ya, hombre, tío Joder, tío Esquiva todo rato lento Tú, el mongol este ¿Cómo voy a cambiar de dificultad Porque me mate este? ¡Ah, bototo! ¿Qué? ¿Qué somos? León y huevones ¿Qué feo? Tendré esa vaina, ¿no? Ah, era esta, tío Ay, no me lo creo que Me falta hacer todo lo demás Sí, me cago en 10 Y no me ha guardado la mierda esa Menos mal que esto es fácil Pero vaya castaña Era esa cuerda tú Lo que tenías ahí Soy medio imbécil No, menos mal que te digo Que esto es fácil Porque antes de verdad Lo que hemos hecho Ha sido perder tiempo Bla, bla, bla Abrimos eso mientras Eso está abierto Vale ¿Pero dónde era? ¿Dónde he ido antes? No, es que no sé Si tiene que pegarla ahí Había una puerta por aquí Que daba al otro lado A ver Al principio Ah, me tendría que cargar entonces Ah, ese está, tío Sí, empecé Vale Moldo te engranaje Mira que Antonio Ahí te digo Que yo entiendo Es que no sé si tiene que pegarla aquí Yo creo que sí Pero bueno Hostia, solo me queda esta munición Vale, es que amigo Amigos Va a ser como una zona extra Entiendo Vale Vale, tengo que esperar a que le pegue aquí ¿No? Aunque también creo que lo podría romper con una ganada Pero quiero no hacerlo Y gracias, D-Pres, compañero Gracias Bueno, es que amigo No, este no se entera de papas, tío No se entera de papas Quiero matar a esta mierda Ven aquí, ven aquí A ver ahora No Pues no Tendría que tirar una ganada luego La verdad Fácilito de momento Vale Siete balas Tú que lo peo Uy Guantardu Me va a subir al mongolo, ¿no? Me voy a quedar sin balas, tú ¿Ahora sí? No Menos mal, tú ¿Cuál te ha balanceo? ¿Vente? Me destilo, eh Su puta madre Veinte balicas Vale, parece que se va a reactivar todo esto Ahora, ¿no? Vamos a hacer un poco de munición Que tenemos esos pero bastante Vale, tenemos muchas, sí Vale Sesenta, vale Perdón Se ha cerrado Qué creepy todo, ¿no? ¿Por qué? Hostia, hostia Ay, qué cogeriente ¿He cogido eso? Muy, muy decepcionado Me adoptó A nosotros Como hijos suyos Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas Es capaz De ver la humillación Vale Vale Eso era para hacer un ataque conjunto aquí Mierda, ¿en serio? Este es el fruto de mi poder Que el fuerte destruya al débil El mundo funciona así Interesante, amigo Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Ok Ok Okidoki Vale Pues tenemos que ir entonces Es una poco tontería luchar contra esta gente Son demasiados No tengo nada, ¿vale? Ese cuello sospecho O sea, ese cuello Ese cable sospechosamente Viniendo hacia mi Hacia mi cuello Vale Esto es para poder electrificarlo, ¿vale? Mierda Hostia Puto sonido Puto madre Corre 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 Ay, que miedo Corre, perro Menos más Bueno, no creo que aguante mucho eso También te digo, ¿eh? Su puta madre, tú Qué tensión, ¿no? Vale B3, B4 Desbloqueados No, eso entiendo Tensión, tú Esa mierda, tú Su puta madre Esto no ha acabado Qué guapo, ¿eh? Verdad que aquí se viene Se podría venir Minaturita Minaturita para aquí Gente, se viene Minaturita Minaturita Vale, esto por aquí Por aquí Y Pasa que me jode Bueno, lo de abajo Me lo de casco y tal Me molesta un poco Pero realmente me da un poquito Igual, la verdad Ahí lo tenemos Ahí está Vale, es que no sé El tema minaturas y tal Como las usaré Pero bueno Vámonos Let's go Oh, coño De las pocas veces que Izan usa las escaleras Para bajar, tú El mar se tira Como un titán Pístale Ah, que está trabajando Están trabajando O sea, los puede controlar El mongolo, tú Con esa gafa de VR Esto me intuyo Que se puede romper Con esto, ¿verdad? Pasa que romper La única granada De tubo que tengo Ah, no tengo más ¿Ves? Joder O sea, me da todos Los metas preciosos Estos caros Ahora sí También podría haber hecho Lo mismo Pasa que pensaba Que tenía que darle Con el mongolo del otro Ni nada, ¿no? No, verdad Tenemos eso Aquí hay chatarra En tuyo Vale, tú irías Desagarrada Ok, ok Tenemos otro Bueno, aquí Tiene pinta de Hola ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Pues no me voy a coger Lo que hay ahí entonces Vale Qué locura, ¿no? Aquí un poco flipadilla, ¿no? Yo creo Parte de Resident Evil y tal Un poco En fin Fumadita Un poco ¿En serio? Wow Ah, ya sé Vale, ya sé Cómo tengo que hacerlo Vale Me enseñó esto Y tú Me ha bajado 50 FPS No te voy a curar, ¿no? Vale Para curarme Ah, que tiene un láser y todo Nada Pues tú Ahora Ese Ese no ha hecho daño No, pensaba que tenía pecado aquí, tú ¿Qué tengo que hacer entonces? Ha dicho Es la fuente de energía ¿A qué se refería exactamente? Wow Wow ¿Dónde está el mongolo este? Tío, ese era tocho, ¿eh? La cecaudera esa, tú La he inhibido ahí un montón Amigo, vale Ah, parece que antes le he pegado Pero no funciona para hacerse No, vea Vaya fantaseada Que se han metido aquí, tú No tengo muchas balas, ¿eh? ¿Supone que lo he parado? Lo puedes romper A ver Amigo Ahí va Casi titán Paraito Paraito Ah Va a pesar tonto este No tengo balas, tú No me ha caído, me ha dado por mirar Me ha tirado rápido, ¿eh? Ya que estoy a cargármelo, ¿vale? Ya que le he metido un montón de balas Este bala solo Uy, va Joder, si iba para arriba, tío Otra vez estaba el tío en recarga Ok, han palado Menos mal ¡Que flota! Vale, ahora sí que me puede ir Te digo, he gastado muchísimas balas de todo, ¿eh? Pero bueno En algo tendremos que gastarle En tuyo, ¿no? Vamos a crear un poco de munición para esto 15, bueno Aquí, aquí 15 nos da para Para hacer algún que otro apaño, la verdad ¡Uf! Dios, esto es hermoso Vale Ok Pensaba que estaba haciendo un poco de imbécil, ¿eh? Subiendo por ahí Y dale con el dinero ¡Qué pesado con el dinero! Dame munición, hombre ¡Qué pesado con el dinero! Digo, está súper bien montado todo esto, ¿eh? Pero muy bien montado, vaya Soldados Jet Le he acopado un jetpack y estabilizadores En la cabeza del soldado Al soldado Su movilidad ha mejorado Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada No pueden volar larga distancia Pero pueden atravesar terrenos accidentados Le he pegado un escudo de aleación de aluminio Al soldado para proteger el reactor del pecho Y la carne expuesta Los experimentos prueban que es invencible Contra las armas de fuego corrientes La armadura no resiste explosiones fuertes Necesito trabajar en algunas mejoras Ah, o sea que le podría haber tirado Uy, perdón, madre mía Casi cero de esto, tú Se ha ido de la pantalla Que me podría haber cargado a este más fácilmente Con una explosión O con una granada Tirarla al suelo a TC Pero vamos, que he estado tirándole con las granadas Y una puta mierda Ok ¿Qué hacéis, zancoño? ¿Está tonto o qué? ¡Hasta luego, mijo! Pues, la verdad que sí Que esto, ¿no? Que guay, ¿no? Que justo tenga por aquí abajo una pasarela Eh... Ok Uh, mamá Dale, rápido, Izan Cagón No me haces a huevo Venga Dale, rápido No me puede ir más rápido La gente va aquí y todo, giña Gírale, papá Gírale Facilito Ok Un botón para no hacer nada Este sí ¡Hasta luego! Ay, he visto un mal de ti Pero no era nada, yo creo No me acuerdo nunca de poner las minas No me acuerdo nunca de poner las minas Molde de llaves Molde de llaves Otra vez Tendré que volver Es el único que no ves El poder de tu hija ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso Buena suerte, crack Gle, titán Vale, vamos a romper primero esto Me lo llevo allí, eh Ah, claro, pero él me da yo Claro, es para abrir esta puerta Entiendo Este será el ascensor Vale, facilito, facilito Vamos al ascensor A ver qué bestia engendrosa viene por aquí Vamos a pillar esto por si acaso Lo equipamos Recargamos Y a tope con ella Recargamos 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 Recargamos